¡Alegría mía! En los comentarios Haz tu pedido Y con gusto Lo voy a apuntar Recuerda por favor No te vayas del video Sin dejar tu like Suscríbete Y comparte este video Para que todos los peruanos Vean estas reacciones Hola Bienvenido al casting De Yo Soy 2015 Porque Mi gente Se me olvidó decirle Recuerden que voy a tener que hacer Muchas pausas Por copyright ¿Vienes a este último casting? Buenas tardes Wow Que tímido Bueno este Me presento al casting Porque Quiero Dar a conocer El talento que tengo Ajá Yo solo soy aficionado Solamente eres aficionado Sí Muy bien ¿Cuál es su nombre? Hugo 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 Sí Hugo Apaz Apoma Hugo ¿Quién te motivó a venir al casting? Hugo Apaz Apoma Wow Primera vez que yo escucho Un apellido así ¿Saben? Bueno yo solo en realidad ¿Solo? Sí Muy bien Hugo ¿Y has venido caracterizado? Bueno sí Este El personaje que vengo a interpretar Este Usualmente Usaba unos tenis blancos Ajá Usaba tenis blancos Sí Bueno sí Ajá Ese es Una de sus características Muy bien Hugo Estás un poco nervioso Te siento un poco nervioso Espero que te vayas soltando Para que hagas un buen casting Dino fuerte quién eres Y canta Ok Yo soy Ricardo Montaner Y me quedé soñando Wow Con la ilusión a cuestas Increíble Con la esperanza guardarte En el bolsillo roto De un pantalón Ok Hay que ser honesto En ese momento Hugo Apaz Apaz se veía Bastante nervioso Señores Muy tímido En el baúl sin fondo De mis decepciones Increíble Como quieras Aletargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enroquecieron mis ojos Definitivamente Está rompiendo De todas maneras Con todo y timidez Estoy loco Con la voz de este chico Es increíble Se marchitaba Mi mente Se da Pero ustedes Están escuchando Mi gente Ese Será Es idéntico A Ricardo Montaner Que aún no se llenaba La luna Ahí está Ahí está Ricardo Montaner Señores Señores Parece que este video Tiene un poquito De problema Con el sonido Porque hay varios Porque estoy escuchando Varias cositas Y no es mi micrófono Ni mi cámara Señores Parece que es el video original Ay perdón 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 Ya déjalo Ya déjalo Ya Ya Sigue Siento un poquito Que desencajaron A Hugo Paz Por el jurado Estar haciendo broma Y cosas así Porque de vez en cuando La pista salta Un poquito A destiempo Increíble ¿Cómo hacemos Un trasplante de cuerpo? ¿Qué hacemos Para que imites a Montaner? Tú cantas atrás Y otro se mueve adelante ¿Qué hacemos? ¿Pero por qué? Sabemos Hugo Qué buena voz En verdad Me has dejado callada Porque pensé Que no No ibas a llegar Al tono de Ricardo Montaner Pero en verdad Nos ha sorprendido La verdad ¿Qué opinas Eva? Me ha encantado A mí Definitivamente Me encantó Si yo Fuera jurado Inmediatamente Me das No sé 10 segundos Y ya Te digo Si va O no Porque Desde que comenzó A cantar Era claro Que se parecía Pero bastante A Ricardo Montaner Me ha encantado De verdad Un poquito más de actitud Y la cara Menos preocupada Y te va a salir Perfecto Es que tiene una cara De angustia Mira la voz Realmente la tienes Porque Ricardo Montaner Tiene un registro Bien Alto Bien aguda Bien exacto Y Y lo has hecho Con mucha naturalidad Con mucha tranquilidad Por un momento Pensé que Estabas nervioso Pero creo que más bien ¿Estás nervioso? No, no, no Todo bien Todo bien Mentiroso Mentiroso Porque es un problema No, no Todo bien Y así lo estás imitando Entonces eso no está bien Porque tendría Sí que copiar Su interpretación Y cómo canta Y cómo se para Y todo lo demás Yo voy a apostar Por ti Y voy a decir Que sí Si te hacemos pasar A la siguiente ronda Es a cargo De que soluciones Todo aquello Que no estamos viendo No es un programa de radio Es un programa de televisión Tenemos que ver a Montaner En el escenario Tienes que hacerte El pelo de Montaner Tienes que maquillarte Pero cómo tú le dices eso A un brother Que va por primera vez A un casting Que está súper tímido O sea Tú no tienes que decirle eso Al brother Porque por lógica Y es un programa de imitación Van a tener que hacerle Una transformación Es lógico No sé por qué Este jurado Está diciendo eso Como Montaner Tienes que vestirte como él Y tienes que actuar E interpretar como él No basta con tener la voz Ok Ok Sí Porque hay poca cosa ¿Estás contento? Sí, sí Claro Sí Lo que pasa es que Este Estoy un poquito nervioso Y Mírenlo ahí No sé si estás nervioso Muy bien Digamos que del 1 al 10 ¿Cuánto estás contento? Al 10 Al 10 Al 10 Está bien Está bien A ver ¿Y cuánto está Del 1 al 10 ¿Cuánto estás nervioso? Igual al 10 Me pongo con tu garita Poner unas serpentinas Unos globos Es un genio ese tipo Hugo Una demostración Caja tiene del 1 al 10 Al 10 Alegría 1 Alegría 3 Alegría 5 Alegría 10 Este jurado está loco Señores De verdad que sí Vamos a ver Alegría 1 Alegría 3 Te pasaron Alegría 5 Todo bien Súper Alegría 10 Te pasó el jurado Mano Creo que le llegamos A la punta del Vamos Hugo Tú puedes Ya pasaste el casting Has pasado a la siguiente etapa Prepárate Estoy segura de que sí Acompañamos tu voz Con actitud Va a salir muy bien Ya vota Increíble Increíble Muchas gracias Bienvenido a la siguiente ronda Gracias Señores Aplauso para Hugo A paz Increíble Yo creo que Varios jurados Hicieron que Hugo Se sintiera Más tímido De la cuenta Pero con la tranquilidad Y la paz Que muestra Hugo Todo salió bien Señores Déjame en los comentarios Que otra reacción De otro casting Te gustaría ver en el canal Recuerda por favor Deja tu like Suscríbete Así que Ya tu chau